Marlon Vera está asumiendo su derrota. El sábado, Chito se quedó corto en su intento por capturar el oro del UFC, perdiendo por decisión unánime ante Sean O'Malley en el evento principal del UFC 299. Posteriormente, Vera estaba demasiado destrozado para hablar con los periodistas y, en cambio, tuvo que ser transportado al hospital, por lo que los fanáticos no obtuvieron gran parte de su reacción ante la derrota. Ahora lo han hecho. La noche del domingo, Vera acudió a sus redes sociales, dando su perspectiva sobre la derrota y agradeciendo a su afición y particularmente al país de Ecuador por su apoyo, prometiendo regresar y terminar el trabajo en el futuro. Soñé con esta noche toda mi vida y al final del día me quedé corto. Volveré, gracias a mi familia y a mi equipo por estar a mi lado. El amor de Ecuador se sintió más que nunca. Gracias por apoyarme de esa manera y volveré más fuerte. El cinturón será mío algún día. Gracias, Ecuador. Vera también publicó un mensaje similar en X. No voy a mentir, me duele no haber logrado la meta, pero el apoyo y el amor del país fue algo histórico. No saben la motivación y ganas que tengo de seguir y volveré a escalar. Gracias, Ecuador. Se hicieron sentir y me volveré a parar. Vera y Omali tienen una larga historia como rivales, que se arremontó a la victoria de Vera sobre el campeón de peso gallo en 2020. Sin embargo, Chito no pudo replicar ese éxito en esta pelea, ya que Omali lo superó con 230 a 89 golpes significativos trabajando a Vera durante la mayor parte de la pelea de 25 minutos. Una batalla entre los pesos Walter del UFC, Chavkatar-Rakmonov y Jack de la Madalena, parece posible, al menos en teoría. Rakmonov recibió el domingo un desafío de Madalena en el UFC 299, donde el destacado australiano derrotó a Gilbert Burns. Respeto tu coraje y confianza, Jack, pero enfrentarás el mismo destino que mis oponentes anteriores, escribió Rakmonov en sus redes sociales. Chavkatar, de 29 años, ocupa actualmente el puesto número 3 en el ranking de la promoción gracias a una racha ganadora de 6 peleas. Recientemente detuvo al dos veces arretador al título Stephen Thompson en el UFC 296 para que más personas hablaran sobre una posible oportunidad por el título. Con un impresionante knockout sobre el ex arretador al título, Burns, Madalena podría apoderarse del puesto número 4 que ocupa a Durinho en el ranking promocional. Esto lo convertiría en el principal candidato para una eliminatoria por el título con el luchador kazajo. Madalena ha ganado 7 combates seguidos con un triunfo en el UFC 299. También se distinguió por criticar a Rakmonov, quien según se informa, tuvo problemas para encontrar una oposición de primer nivel. ¿Quién sería tu favorito si se da un combate entre Chavkatar-Rakmonov y Jack de la Madalena? Cortes Blades no quiere tener nada que ver con el ex campeón interino de peso pesado del UFC, es decir, el Gann, pero está totalmente de acuerdo con el peleador que actualmente posee una parte del título. Blades regresó a la columna de victorías al anotar un knockout en el segundo asalto sobre Jelton Almeida en el UFC 299 y ahora tiene la vista puesta en una revancha con el actual campeón interino de peso pesado, Thomas Pinal. Según Blades, ya intentó pelear con Gann en el pasado, pero no funcionó. Entonces para Razor, todo se trata de Aspinal en este momento y está dispuesto a regresar a Inglaterra para hacerlo realidad. Siento que ustedes están tratando de acercarme a Gann, pero eso no está sucediendo, dijo Blades. Ya lo pregunté en el pasado, perdió ese autobús. Entonces, si no es Aspinal, lo resolveremos. No voy a tomar ninguna decisión concreta ahora, porque no sé lo que está pasando. Sin embargo, no será Gann, eso es seguro. Si hay que revaluar las cosas. Afortunadamente para él, parece que Aspinal está abierto a regresar a su primera pelea, que terminó en 15 segundos después de que el ahora campeón interino sufriera una lesión en la rodilla. No tienes que preguntarme dos veces, dijo Aspinal, estoy dentro. Aspinal y Blades pelearon en julio del 2022, pero solo duró 15 segundos. Aspinal se lesionó la rodilla y la pelea nunca tuvo la oportunidad de comenzar. Desde que regresó a la acción un año, si realmente defiende el oro antes de la unificación del título, Blades se ha erigido como el retador lógico mientras los fanáticos esperan que se lleve a cabo Bones vs. Miyashik. Kamaru Usman compartió recientemente su opinión sobre la reciente derrota por knockout de Francis Nganu. Junto con Isarayla de Sanya y Usman, Nganu formó el trío de los primeros campeones del UFC nacidos en África en la historia. Su linaje africano fue una gran parte de la historia y ayudó a expandir la huella geográfica del UFC en el continente. Los luchadores africanos también comparten estrechas relaciones personales y se han apoyado mutuamente durante los altibajos de sus carreras en los deportes de combate. El 8 de marzo, Nganu perdió ante el ex dos veces campeón de peso pesado Anthony Joshua por knockout en el segundo asalto. Esta fue la primera derrota por knockout en la carrera de Nganu y detuvo su marcha hacia una posible oportunidad por el título en el boxeo. Durante una reciente entrevista, Kamaru Usman compartió sus pensamientos sobre la derrota de Nganu y dijo lo siguiente. Realmente no puedo expresarlo con palabras, pero creo que siempre puede señalar diferentes cosas que podrían haber influido aquí y allá, pero el resultado es el que es. Fue duro de ver a mi hermano caer así. El ex campeón de peso welter del UFC destacó además que la derrota es inevitable en los deportes de combate, especialmente si un atleta compite durante mucho tiempo. Agradeció a Joshua por su desempeño y conducta profesional antes y después de la pelea, diciendo. Pero felicitaciones a Anthony Joshua. Joshua se comportó como un excelente profesional, demostró lo que es ser un boxeador técnico, porque creo que hasta la fecha la gente puede decir lo que quiera sobre él, sobre Francis, pero honestamente creo que es la mejor actuación de Anthony Joshua como boxeador hasta ahora. Ganó notoriedad en el boxeo cuando le dio al campeón de peso pesado el CMB, Tyson Fury, una carrera por el dinero en su debut en octubre pasado. Aunque perdió la pelea por decisión dividida, estuvo cerca de nocar a Fury, en el combate. Una gran parte de la comunidad de deportes de combate esperaba que Nganu se desempeñara un mejor contra Anthony Joshua. Sin embargo, AJ consiguió una decisiva victoria por knockout, lo que ha llevado a mucha gente a creer que la actuación de Nganu contra Fury fue una casualidad. Sin embargo, el depredador no se desanima tras el revés, prometió volver más fuerte en una publicación de Instagram. Lo siento chicos, los decepcioné a todos, hoy fue un mal día en la oficina, pero mañana será otro día. Peter Jan ha vuelto a la senda de la victoria y quiere volver a competir contra los dos últimos luchadores que le han dejado derrotas a su récord. El ex campeón de peso gallo del UFC obtuvo una muy necesaria victoria por decisión no anime sobre Sonja Dong en el UFC 299, rompiendo una racha de tres derrotas consecutivas. Después de ganar el título interino contra Corey Sanhagen en el UFC 267, Jan terminó en el lado equivocado de un par de decisiones divididas contra el entonces campeón al Jemaine Sterling y el actual campeón Shonomaly, seguido de una derrota por decisión unánime ante Meraf Dalishvili. Ahora de vuelta a la columna de victorias, Jan quiere vengar esas derrotas. Temporada de revanchas abierta, vamos, Jan exclamó durante su entrevista posterior a la pelea en la jaula con Joya Rogan. Si bien Sterling está fuera de esa escena mientras asciende el peso pluma para su próxima pelea, las revanchas contra Dalishvili y Omali son posibles. Todo se reduce a cómo la promoción quiere proceder para enfrentar a los mejores peleadores en asiento 35 libras. Quiero quien me dé el UFC, quiero vencer a estos muchachos y prepararme esta vez de manera más profesional que antes, dijo Jan. Temporada de casa abierta. ¿Con quién te gustaría ver competir a continuación al excampeón de peso gallo Peter Jan? Los leemos. Os leemos. Sí Gracias por ver el video.